Hola a todos, soy Gustavo de VDGamersVDG Bueno, más o menos este canal iba a tratar de videojuegos y tal Pero estuvimos hablando de los componentes de este canal en hacer algún tipo de vídeo así Porque ya que más o menos se me daba bien dibujar Decidimos hacer algún vídeo de este tipo Bueno, en este vídeo explico de una forma sencilla a dibujar al actor secundario Bob de Los Simpsons Bueno, estos vídeos los tenéis en mi otro canal Que es un canal individual que se llama TheBurlon22 Allí no tendréis este audio, tendréis un audio en el que voy explicando paso a paso Como de una forma sencilla ir dibujando a todos los personajes de Los Simpsons Y bueno, organizamos esto para cambiar un poco Porque como era todo videojuegos, dijimos que podíamos meter algo diferente Y metimos esto a ver que tal va y nada más Nada, hablaros un poco del canal Ya sé que en anteriores vídeos Dani os habló del canal Porque Dani ha estado jugando a Minecraft Y ha estado subiendo vídeos de Minecraft Y os habló un poco del canal Y más o menos cómo iba a funcionar y tal Bueno, yo voy a repetirlo Pero bueno Nada, el canal se compone por tres personas Que son la V de Víctor La D de Dani Y la G de Gustavo, o sea yo Bueno, ¿a qué vídeos van a subir cada uno? Pues bueno, Dani subirá Subirá Minecraft Slenderman puede Y bueno, juegos así De ordenador Algo subirá de Play también Y bueno Intentemos también subir a lo mejor GTA, quién sabe Víctor Víctor se centrará más en los juegos de la Play Tal como Modern Warfare 3 Black Ops 2 Y cuando le saquen Y nada más Y a lo mejor también A algunos juegos de Algunos juegos de ordenador Y bueno Yo me dedicaré a subir vídeos De Bueno, soy el único que va a subir de FIFA FIFA 13 Porque los demás No lo tienen Y bueno Decidí yo subir algunos vídeos de FIFA 13 Y tal Pero eso ya será más adelante De momento Yo voy a seguir con Con estos tutoriales Más o menos De cómo dibujar a los Simpsons así Y luego ya empezaré a subir vídeos de FIFA 13 También subiré Después de FIFA 13 Algunos de ordenador Y bueno Yo Modern Warfare No subiré Porque la verdad es que No se me da muy bien Pero Víctor Sí que subiré a Modern Warfare 3 Y nada más Estos vídeos Si la verdad Como he dicho antes Si queréis aprender a dibujarlos Realmente Meteros en mi otro canal Lo repito Dejaré abajo un link Para que vayáis para verlos El canal se llama T Lo de letreo Bueno T H E Burlón 22 De todas formas Aquí abajo os dejo el link Y os metéis cuando queráis En este canal Explico más o menos Cómo dibujarlos Y No está a cámara rápida Está a cámara normal Y Y lo explico De una forma Cómo dibujarlo todos De una forma Sencilla Y Nada más Espero que os haya gustado este vídeo Darle a like Por supuesto Si os ha gustado Y Bueno Gracias por ver este vídeo Y nada más Si os gusta Pues subiré más Dibujando a más personajes De los Simpsons Si no ya sabéis Vais a mi canal secundario Y lo veis allí Muchas gracias Y Adiós Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!